hola que tal muy buenas noches amigos de vallarta independiente les saluda milton colmenares transmitiendo completamente en vivo desde puerto vallarta jalisco aquí nuevamente enfrente del muelle número 3 de la administración portuaria integral de la api o de la terminal marítima como usted le conozca el día de hoy teníamos pensado ir a transmitir a la zona de marina sin embargo veníamos pasando por aquí por politécnico nacional y al llegar al cruce de la paloma con medina asencio pues vimos la espectacularidad de esta vista y pues decidimos hacer nuevamente la transmisión desde aquí la verdad es que lo que sea de cada quien venir por politécnico nacional y toparse de frente con estas auténticas ciudades flotantes es una imagen muy bonita es muy agradable verlo y es por eso que decidimos con este coningsdam de holland american en primer plano y con el seven seas en tercer plano pues tener esta bonita imagen para la transmisión del día de hoy como ya lo sabe todos los todas las noches transmitimos el corte actualizado sobre la pandemia de covid en puerto vallarta en bahía de banderas en tomatlán en talpa de allende en jalisco en mayarit y en todo el territorio nacional y además el día de hoy vamos a platicar otros temas la polémica sobre la playa y los ríos en jalisco reiterar que la fecha del 18 de mayo no significa que podemos salir de casa y por último pero no menos importante pues hay algunos temas con nayarit que quisiéramos tocar que tienen que ver con el gobierno del estado de nayarit y por supuesto pues ya se acerca el temporal de lluvias y hay mucho tema que platicar al respecto voy a leer algunos saludos a pesar de que luego me digan que no soy youtuber buenas noches para willy ramírez para ir a gema para edil heroy para rosalía luna cristian sánchez cookies hernández maría del carmen martínez para christopher rodríguez para jose manuel corona hasta las palmas para alma rosa también para chapa vallarta para dalia méndez para gutiames chule para meche delgado también un abrazo para héctor velázquez para raúl fernando romero yadira torres álex holayep homero gallegos noemí gutiérrez mario lópez huerita ramírez que dice ya queremos otra noticia nueva por eso nos enfermamos de coraje diario lo mismo pues no no es diario lo mismo diario es más un saludo para destiny que ya la veo aquí que que está viendo destiny hasta ya un abrazo grande ojalá que cuando finalice todo esto puedas venir y echarnos una buena plática un abrazo para oscar muñoz para richard lópez mayra muñoz raymundo delgado martín ayala úrsula de la rosa y pues para toda la gente la verdad es que si me voy con los puros saludos me me tardo aquí una hora comentarles rápidamente el tema del corte actualizado al día de hoy lamentablemente puerto vallarta registra cinco casos nuevos y una nueva defunción en las últimas 24 horas tenemos un total de 121 casos acumulados en puerto vallarta dice la secretaría de salud del gobierno federal que 78 personas se han recuperado y 33 casos son activos lo mismo que venimos diciendo desde hace un par de días no cuadran las cuentas 78 recuperados más 33 activos dan un total de 111 si a esos 111 le apuntamos los 12 decesos van un total de 123 pero dice la misma plataforma nacional que son 121 acumulados nosotros le decimos esto para que usted tome las cifras y las interprete como le como le plazca nosotros le damos a conocer las cifras del gobierno federal al propio gobierno federal no le cuadran las cuentas y nosotros tenemos la obligación de decirlo si usted tiene duda de la plataforma en la que estamos sacando estos datos que es la plataforma oficial del gobierno federal mándenos un inbox y con todo gusto le compartimos el link para que sepa que no es una información que nos estemos inventando para que sepa que es una información completamente oficial a pesar de que no cuadre en el caso de bahía de banderas también hay dos casos nuevos para un total de 25 son 12 personas recuperadas 11 personas que tienen el virus activo en su cuerpo y hay tres defunciones en el caso de tomatlán ayer hubo una confusión también con los datos siguen los mismos seis casos acumulados pero ayer en tomatlán se confirmó el tercer deceso ese tercer deceso lo confirmaron el día de ayer yo erróneamente dije que no había decesos nuevos quiero corregirme a mí mismo no interpreté bien el dato o más bien no le presté la suficiente atención pero hay un tercer deceso que no corresponde hoy corresponde al día de ayer en tomatlán o sea que de las seis personas que han resultado positivas a covid 19 hay tres personas que lamentablemente han perdido la vida son en tomatlán dos personas recuperadas y un caso más que se mantiene activo en el caso de talpa de allende no reportó nuevos contagios se mantiene en dos no hay defunciones no hay personas recuperadas estas dos personas que dieron positivo tienen todavía el virus más activo en su cuerpo en el caso de jalisco hay 747 casos acumulados de estos 66 son personas que lamentablemente han perdido la vida son 234 los casos activos en la entidad y 457 personas recuperadas tampoco en jalisco cuadran los datos pero es la información de la propia secretaría de salud del gobierno federal en el caso de nayarit de acuerdo al corte federal hay 275 casos totales de estos 24 lamentablemente son defunciones son 115 casos activos y 140 personas recuperadas y en el corte nacional en el corte de todo el país méxico tiene 42 mil 595 casos acumulados de covid 19 un incremento de 2 mil 409 casos en las últimas 24 horas desde el 28 de febrero de este año en el el día en el que se confirmó el primer caso de covid 19 en nuestro país no ha habido un día en el que se hayan confirmado más casos como en este jueves 14 de mayo nunca se había pasado de 2 mil casos nuevos la cifra máxima hasta hoy era de mil 997 casos nuevos en 24 horas pues hoy se rompe récord de casos nuevos y son 2 mil 409 los registrados entre ayer miércoles 12 13 de mayo y hoy jueves 14 de mayo hay que cuidarnos muchísimo la cifra de personas fallecidas también creció a 4 mil 477 es decir 257 casos más que ayer las personas que tienen el virus activo en su cuerpo tienen el virus activo en su cuerpo es decir que se infectaron en las últimas dos semanas son 10 mil 57 y las personas que se han recuperado ya son 28 mil 475 este es el corte en puerto vallarta en bahía de banderas en tomatlán en talpa de allende en jalisco en nayarit y el corte nacional voy a leer algunos comentarios dice por acá tómale una foto por favor para enviársela a mi familia hasta mexicali ya de ir a torres con gusto ahorita finalizó la transmisión y con gusto le tomo una foto a este hermoso barco es el conis dam que por cierto nosotros sacamos una nota al día de hoy más bien nosotros replicamos una nota del diario excelsior a quien le dimos evidentemente todos los créditos ellos tuvieron contacto con una persona de la tripulación del conis dam que es mexicano este mexicano que es parte insisto de la tripulación dice que hay por lo menos una veintena de mexicanos al interior y estaban pidiendo permiso a la secretaría de relaciones exteriores para poder bajar aquí en puerto vallarta son personas que están completamente sanas pero a las que no les han dado permiso de bajar de los cruceros los cruceros hoy por hoy están repatriando ya a su tripulación a los diferentes países de origen no todos los tripulantes son del mismo país en este caso del conis dam de la línea holland american hay por lo menos 20 mexicanos trabajadores a los que no les han dado permiso de bajar ya ahorita que están en el muelle número 3 vamos a buscar la información actualizada pero hasta ayer no les habían permitido bajar las autoridades mexicanas dice por acá eres el único que nos informa gracias gracias gutiames chule ya sabes algo de bahía de banderas pues acabo de dar el corte que hermoso paisaje ganas de ir a puerto vallarta saludos desde guadalajar un abrazo hasta la perla tapatía milton buenas noches dabalos está haciendo el sordo pues dabalos tiene casi cinco años haciéndose el sordo dice por acá milton el gobierno de nayarit dijo que si cambia semáforo rojo fin de mayo se abre semáforo que dio a conocer ayer el gobierno federal se encuentra en naranja si pasan a color rojo es decir si continúa esta tendencia de cantidad de casos nuevos van a pasar a color rojo y entonces el aislamiento se podría extender hasta el último día de junio y no quedaría en el último día de mayo dice por acá buenas noches saludos saludos buenas noches para todos oye milton y con relación a los recibos de la cfe quedó a pasar ya llegaron altísimos fernando rojas es normal que hayan llegado altísimos porque estamos todos en casa porque hacen vallarta un calorón tenemos los ventiladores todos de aprendidos y la comisión federal de electricidad decidió no apoyar a los mexicanos el señor manuel bartlett que ahorita está metido en un escándalo porque su hijo vendió ventiladores mecánicos a 1.5 millones de pesos cada uno al ims el señor manuel bartlett decidió que la comisión federal de electricidad no va a perdonar ni va a aplazar los pagos de la energía eléctrica dice por acá hola los veo desde victoria baja california extraño yo viví muchos años en vallarta angelina cortez un abrazo hasta allá dice por acá a ver a ver acá tengo las indicaciones no bajemos la guardia excelente trabajo que desempeñas gracias rubén guillén porque a ver a ver no sabes hasta cuándo se regularizarán los camiones pues hasta que se regularice la situación tiendas de artesanía si podrán abrir sí dice acá seguimos a la alta nos van a poner en semáforo rojo afortunadamente jalisco está en semáforo verde pero eso no significa que tengamos que bajar la guardia el caso de nayarita es un caso mucho más grave dice por acá a ver a ver tengo más mensajes milton las aseguradoras dan seguro de 50 mil gratis a personal médico camilleros limpieza por estar atendiendo los pacientes de cobit dice aquí milton yo tengo una pregunta porque walmart y coca cola y tiendas grandes no se han cerrado y ninguna persona sale contagiada si han salido contagiados yo te sé decir por lo menos en nayarit si han salido contagiados algunos de coca cola en el caso de walmart seguramente habrá algunos contagiados no sé si en puerto vallarta pero seguramente habrá contagiados el problema es que no lo hacen público justamente para no dañar la imagen de estas empresas buenas noches ya llegué a ver a mi pseudo periodista favorito un abrazo a derek villaseñor que siempre se queja pero siempre está presente ya te pongo palomita aquí en la lista dice por acá a ver a ver milton hoy mi hijo fue a la central de guadalajara para ver si había autobús a vallarta pero le dijeron que vallarta está en foco rojo y no hay autobús a vallarta esto quiere decir que si está grave el asunto en vallarta pues el en tasa de incidencia puerto vallarta está en segundo lugar nacional nacional estatal porque porque somos el segundo lugar estatal en cantidad de casos totales únicamente no supera guadalajara pero guadalajara tiene muchísima mayor cantidad de población que puerto vallarta entonces esta tasa de incidencia que se toma en cantidad de casos positivos por cada 100 mil habitantes puerto vallarta tienen la tasa mucho más elevada que guadalajara dice por acá a ver tengo tengo más información alexander tú tranquilo no pasa nada deja lo que comenta al final de cuentas aquí en vallarta independiente no censuramos absolutamente a nadie ya mero llega la cuenta del 10 de mayo pues a partir del 20 vamos a ver qué tanto repercutió el 10 de mayo y se llueve mucha gente quejándose de la información brindada por este medio pero aquí andan de chismosos por ese cuchillo de palo no pasa nada no hay que engancharnos dice diario andas en la calle no te enfermas milton porque porque me ando cuidando mucho que ande yo en la calle no es sinónimo de que me vaya yo a infectar yo puedo andar en la calle trabajando y si mantengo todas las medidas de sanidad necesarias pues no tengo por qué infectarme dice buenas noches milton que te diste saber tanta gente aún con tanta ignorancia el cuidarte responsabilidad de uno por acá dice porque no cerró la coca y la corona así de hecho todas las cerveceras tenían posibilidad de seguir operando en todo el país pero pues decidieron no hacerlo también por cuestión de costos vamos ya con con otro tema porque traemos varios temas y ya me excedí aquí con la cantidad de saludos y la cantidad de comentarios el siguiente tema es muy importante y tiene que ver con los mensajes positivos que hemos recibido tanto del gobierno federal como del gobierno de jalisco en los últimos días específicamente el día de ayer y el día de hoy se habla en el gobierno federal de los municipios de la esperanza se habla de la nueva normalidad y se habla en el gobierno estatal de la fase cero esto que le quede a usted amigo vallartense amigo de jalisco de nayarit amigo mexicano que le quede a usted bien claro que no significa que podamos salir a la calle de manera cotidiana y normal si bien es cierto el próximo lunes en jalisco van a poder abrir muchos comercios que estaban cerrados esto no significa que ya se haya finalizado la jornada nacional de sana distancia la jornada nacional de sana distancia finaliza el último día del mes de mayo qué quiere decir esto y con esto voy a pasar automáticamente al siguiente tema esto quiere decir que a partir de lunes van a poder abrir algunos comercios pero no vamos a tener la libertad de salir a las calles como que si nada pasó por qué le digo esto porque hay mucha gente sobre todo en redes sociales que ya está cantando victoria y que ya está diciendo que a partir de lunes vamos a poder salir a las calles que a partir de lunes ya se terminó todo y no hay nada más falso que eso a partir de lunes se abren ciertos establecimientos a los que usted va a poder ir únicamente si es necesario pero no vamos a poder salir como juan por su casa valga la redundancia de o la incoherencia de este dicho porque porque la jornada nacional insisto de sana distancia finaliza el último día de mayo van a poder abrir muchos negocios y si usted necesita algún producto de esos negocios va a poder adquirirlo por ejemplo si usted requiere cortarse el cabello llame a su estética haga una cita y ya se lo va a poder cortar cosa que hasta el día de hoy no se podía sin embargo insisto no significa que ya volvamos a la normalidad y eso sí lo debe tener usted muy claro porque en caso de que haya un nuevo brote de contagios en el estado nos van a regresar al confinamiento y estos negocios que van a poder abrir a partir de lunes los van a tener que cerrar nuevamente así que no caigan la trampa no significa que a partir de lunes podemos salir de manera cotidiana significa que es el primer paso en esta reapertura gradual pero la jornada nacional de sana distancia finaliza hasta el último día de mayo de manera oficial para quedar bien claros en esa situación porque repito he leído muchísimas personas que dicen que a partir de lunes vuelve todo a la normalidad y eso es completamente falso leo por acá milton a mí me llegó muy cara la luz y sólo tengo un ventilador y un foco dice por aquí saludo señor colmenares un saludo se han salido en samsi home depot pero no lo quieren decir bien mientras no hay información oficial nosotros no podemos salir a decir las cosas dice por acá milton todo el problema de la gente ignorante que no cree está afectando su negatividad y los números se elevan por acá dice me encanta mirar tus transmisiones porque nos explicas todo de super lujo muchas gracias para juanita lo sano también atenta todos los días dice que tal milton buenas noches saludos desde aguascalientes un saludo para charly curiel a ver como sea tienes que cuidarte porque no estás exento señor colmenares yo sé que no estoy exento por eso es que me he cuidado mucho pero repito para la gente que dice tú andas en la calle no estás contagiado pues que ande en la calle no significa que me vaya a contagiar si ando en la calle y me estoy cuidando pues no tengo por qué contagiar me dice por acá cuando las cheves compa pues cuando las cerveceras se vuelvan a vuelvan a trabajar el tema de las cerveceras es muy importante y no tanto por el consumo de alcohol sino por los miles y miles de mexicanos que trabajan en las cerveceras en las plantas de producción en los diferentes camiones que reparten primero trailers luego camiones que van repartiendo y sobre todo pues también los pequeños negocios en donde se vende el alcohol más que por el consumo el tema de las cerveceras es muy importante que regrese por la cantidad de gente a la que le dan el trabajo dice por acá milton ya no será igual tendremos mucho miedo pues sí pero si nos cuidamos pues no tenemos que tener tanto miedo ya me estoy alargando un poquito con esta transmisión pero voy a finalizar con un mensaje un mensaje muy importante un mensaje que quiero que lo tomen de manera positiva porque no podemos bajar la guardia si bien es cierto en estos momentos tenemos activa la pandemia de covid diecinueve a nivel mundial eso no significa que no haya otra enfermedades que podamos adquirir a partir de mañana viernes 15 de mayo inicia de manera oficial la temporada de huracanes y ciclones tropicales en el pacífico hace un calorón y es cierto que las lluvias se empiezan por ahí de julio agosto en en puerto vallarta o en la zona de occidente pero oficialmente mañana inicia la temporada de huracanes y ciclones tropicales repito en el pacífico para el caso del atlántico empiezan hasta el próximo primero de junio pero en el pacífico empieza mañana oficialmente la temporada qué significa esto que ya podremos de repente tener alguna lluvia de las llamadas lluvias ácidas estas lluvias nos toman generalmente por sorpresa sobre todo a los que tenemos patio a los que tenemos pues tinaco o cosas en el techo ahí es donde se almacena el agua y se puede venir un problema grave con el dengue es cierto y le repito no quiero que me tomen esto como una noticia negativa al contrario quiero que seamos proactivos tenemos la pandemia activa de covid pero el dengue también está presente y mañana empieza la temporada de huracanes y ciclones tropicales y eso indica que a partir de mañana en teoría podríamos ya tener alguna lluvia que ya no sea lluvia atípica lo que le pido a toda la gente de puerto vallarta de vallada de banderas a la gente de la sierra a la gente de la costa sur a toda la gente que me escucha básicamente es que limpiemos nuestro patio que limpiemos nuestro techo que cerremos bien nuestro tinaco recuerde que los huevecillos de la edesa egipti que es el mosquito transmisor del dengue pueden sobrevivir hasta un año y requieren únicamente unas cuantas gotas de agua limpia para que vuelvan en este proceso de reproducción no queremos tanto zancudo porque eso va a generar sí o sí muchos casos de dengue jalisco se ha caracterizado por siempre estar en el top 3 en cantidad de casos de dengue y el día de hoy la secretaría de salud dio una información en la que ya jalisco es lamentablemente tercer lugar en cantidad de dengue en 2020 por eso le pido cuídese mucho del COVID-19 sí pero cuídese también del dengue que ya empieza oficialmente la temporada de lluvias o la temporada de huracanes y ciclones tropicales y pues podría aumentar la cantidad de personas infectadas lo último que queremos es que también el dengue se nos salga de control y le repito la intención no es que tenga usted una preocupación más la intención es que tenga usted una ocupación más es bien sencillo limpiar el patio es bien sencillo limpiar el techo únicamente no deje por ahí cubetas no deje macetas que puedan almacenar agua llantas algún recipiente algún traste que tenga por ahí en el patio que pueda almacenar agua pues todo eso hay que guardarlo para no dejarle espacio de la actuación al mosquito aedes aegypti leo por acá ya sé a ver excelente vista una fotito para el face de este crucero ahorita vamos a tomar una foto a ver qué tal sale no manches milton la gente no tiene para comer pero si para las cheves dice que o esteban pues me ha tocado mucho ver mucho a personas tomando en esta cuarentena dice felicidades milton muy bueno y oportuna tu información que lástima saber que mucha gente sea tan ignorante ahora que no hay cerveza creo que los anexaron sin nuestro consentimiento por acá dice milton el mejor gracias david ayala saludo señor milton desde aguascalientes que toda la gente de puerto vallarta se cuide pronto estaremos de visita por allá en cuanto el gobierno disponga y la pandemia pues acá los esperamos señor jose de jesús sánchez dice aquí ayer fueron los de salubridad a mi casa yo no les dejé pasar traían el cubrebocas en la barbilla yo sin salir ellos en todos lados andan y no saben ponerse cubrebocas pues esa es una buena acción pero ahora si no los dejaste pasar te toca a ti mantener limpio tu patio tu techo y no dejarle oportunidad al mosquito aedes aegypti dice por acá saludo de san vicente se ha anunciado que esta cuarentena acabaría el primero de junio pero veo que salen más casos de covid esto nos perjudicaría más al pueblo por la economía y a pesar que el gobierno no nos apoya en esta situación se ampliaría más esta cuarentena ojo en la ampliación de la cuarentena no es un hecho en nayarit por eso tienen que cuidarse es algo que dijo el gobernador que podría pasar no significa que va a pasar y también aprovecho para la gente de nayarit que me ha pedido información mañana a las 8 de la mañana el gobernador va a dar un mensaje dice que es un mensaje importante para el sector educativo así que vamos a estar muy pendientes de lo que diga antonio eche barria garcía y vamos a darle a conocer lo más importante de este mensaje que de el gobernador nayarita pues vamos a finalizar ya la transmisión un abrazo a toda la gente que tengan un excelente jueves mañana nos vemos y nos escuchamos mañana le manténgase manténgase atento de vallarte independiente porque tenemos mucha información interesante a nivel local a nivel estatal y a nivel nacional ahorita voy a tomar un par de fotografías desde aquí a ver qué tal me salen y pues nos vemos y nos escuchamos el día de mañana amén